Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy con Mariela Mata, quien es una súper emprendedora en el tema familiar. Ha creado un concepto interesantísimo. ABC Familia, Multimedios, Teatro, Publicaciones, Seminarios para las Empresas, el programa de televisión en TV Familia. De verdad que es un ejemplo a seguir. Estoy seguro que todas las mujeres venezolanas van a tomar tu modelo de éxito para aplicarlo en sus emprendimientos. La mujer venezolana realmente es muy emprendedora. Nosotros quisiéramos que nos transmitieras un mensaje final a todas esas emprendedoras y emprendedores también. Vamos a dejarlo afuera. Bueno, primero agradecerte muchísimo el haberme invitado y el hablar de tan espectacular manera de esta tarea que la verdad yo hago con muchísimo corazón, con muchísimo convencimiento además. Nadie puede ofrecer lo que no practica, ¿no? Y en casa, aunque ha sido difícil llevarlo a la práctica, estoy convencida de que por aquí es el camino, el de estar más cercano a nuestros hijos. A mí me encantaría despedirme invitando a todas las mamás, papás, docentes, colegios, a la comunidad en general a compartir mis consejos a través del canal TV Familia, ver nuestros programas, nuestros estrenos, todos los miércoles a las 8 de la noche y sobre todo, algo que me encanta. Tú sabes que este programa lo construimos con los mensajes que todas las mamás me escriben a través del correo abcfamiliatv.com porque al final de esto se trata de que yo produzca, que yo lleve a la comunidad un contenido de la mano, de las necesidades de cada una de las mamás, de lo que la gente quiere, de lo que la mamá quiere. Eso para mí es un privilegio. Yo creo que no hay placer en la vida que servir a los demás. Y por supuesto, a que sigan mis redes sociales, compartan, miren y nos apoyen a través del Twitter, YouTube y Facebook abcfamiliatv. Me gustaría dar mi correo electrónico por aquellas personas, empresas que quieran acercarse a mí de otra manera para gustosamente, bueno, acercar a este proyecto y convertir de nuevo, llevar, poner ese eslogan, ¿no? Ese posicionamiento en las empresas de ser empresa familiarmente responsable. Mariela Mata es mi nombre, mi celular 0414-314-5010. Sumamente agradecida por esta invitación. Muchas gracias, Mariela, por estar aquí, compartir toda esta información. A ustedes, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias por seguir Gerencia para Todos. Formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela. En el control técnico, Luis Salazar. En la coordinación de producción, Dailings García y Daniela Eberón. Les deseamos un productivo día. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.